Muy buenas, bienvenidos a Mind the Gameplays, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Last of Us parte 2. Estamos con Avid y A1 de Siatel buscando a Owen, hemos dejado atrás a los Scars, a unos Scars renegados que nos han ayudado un poquito a huir y ahora volvemos a estar solos y a ver qué se nos presenta en la vida porque yo estoy en muy mala forma. Mirad, tengo en total 7 balas, así que como no se pongan a darme balas como loco, a ver qué hago con mi vida. Ay, para llevar las dos escopetas a la vez, eso mola. O sea, la escopeta y el rifle. Sí, ya, ya, ya sé cómo funciona esto, venga. Que llevo unas sin balas, o sea que tampoco me sirve de mucho, pero bueno. Y con esas pastillas a lo mejor llevo algo. Ahora lo miramos. Pero si no me das balas, pues estoy jodido. Vamos a ver. Esta de botiquines son 50, es la siguiente que me gustaría. Esta también está muy guay. Porque estas que vienen después también molan mucho, pero bueno. Bueno, menos de una piedra. Mierda. Oigo un chasquedor por la derecha, pero voy a intentar quitarme de encima a este otro. Esa táctica de distraerlos la usé un día y ya no la he vuelto a usar. No, menos deja caer balas. Pues no. A ver si va a haber más de uno, que está sonando mucho esto. Y el nivel de escucha de esta muchacha es paupérrimo, eh. Por allí hay alguno más. Vale. No quiero pisar agua tampoco. Mierda, eso es un acechador o algo. Bueno, no hemos gastado nada, pero... Vale. Vale, hay un bicho. Ese es acechador. Tenemos de los tres tipos. Hay más acechadores, ¿no? Ven aquí, hombre. No huyas. Hostia, me ha comido directamente. Pensaba que estos no podían hacer eso, que solo te podían matar a golpes. Pues qué imbécil he sido de meterme tan cuerpo a cuerpo por ello. ¿El chasqueador todavía? Madre mía, bueno. Voy a intentar dar toda la vuelta. Voy a intentar dar toda la vuelta. Pues, no, venga, otra dama. Pero se acecha. Y esta vez no me han dado... Me cago en la leche. Y he gastado una bala y de todo. Venga, anda. Lo que sea, ya no me voy a andar con tonterías. Y un botiquín. Pero ¿cómo se me ha dado tan mal esto esta vez? Joder, se intentó coger por detrás y resulta que no se puede con él. Vamos a mate, hijo mío. Que estás medio tonto tú. Así me habéis hecho, entre los dos, cabrones. Es que se agachan corriendo. ¿Me van a dejar sin balas? Si es peor el remedio que la enfermedad. ¿No se ha metido? ¿Que no se mueren? Pues nada, es que es un bala. Me da igual. Es que prefiero que me mates. Ni me voy a curar. Mata a mí. Así no debería hacer ningún ruido, ¿no? Lindo cuerpo a tierra. Vaya, esta vez me ha dejado papel. Aún así yo puedo fabricar esto. Vale, guay. Asoma. ¡Venga! ¡Venga! Así sí. Que la escucha es lamentable en esta mujer. Ahora sí. Ah, tenía esta. Vale. Bueno. Voy a usar esto para fabricar otro y coger lo que se pueda de por aquí. Ya había cosas. Ese papel, ese papel, ese papel. He visto un papel. No me engañes. Había un papel. No creo que haya muchas cosas que coger por aquí, pero bueno. ¡Hostia! ¡Que quedan más! ¡Vale! ¡Corre! ¡Huye, huye, huye! ¡Que viene un chasqueador! ¡Nos planteamos la vida! Ahora sí, que oficialmente estoy sin balas. De acuerdo. Vale. Podría haber subido por aquí los atacando desde arriba. Pero... Está la noria. Me doy cuenta bastante tarde de las cosas. ¿Dónde está la noria? Mi putero. Bueno. Que me... No, no reflejo raro. Me parecía que era un botón de coger cosas. Si darles un botellazo siempre está bien, hombre. Pero a mí lo que me hacen falta son balas. Pero vamos, como el comer. Pues ya no voy sin balas. Mucho mejor dónde va a parar. Vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Alabama! ¡Alabama! La tierra de... No sé. ¡Alabama! Ahora, yo creo que es la que está al lado de Georgia, ¿no? No sé. Vale. Desde aquí es todo. Ah, bueno. Está ahí. Ah, vale. Pero tengo que bordear todo el puerto. Vale, venga. O sea, ya estoy en la... ¡Dios! Con lo bien que se te dan a ti las alturas, ¿eh? Hay una puta ballena por ahí. Estoy flipando. Pues parece que puedo salir por aquí. Se me ha retrasado el sonido por alguna razón. Ahora, de repente... Un segundito, que hay que cerrar para no volver a abrir. Ahora volvemos. Vale, arreglado. Aquí puede haber susto o no. Me han dejado en girar la cámara. Pero... Es que ponen cuatro hojas y ya no puedes calar ahí. Es que vaya excusa más tonta. No me tocará tirarme a ese agua. Para llegar hasta esa playa. Bueno, ahí de todas maneras... No, es que no hay... ¿Por qué en cuanto me ponen cuatro hojas ya no puedo escalar? Si esto era perfectamente escalable. Ya, sí. Ya estoy dándole uno. Es que aunque arriba el mar esté embravecido, supongo que abajo se notará menos. La corriente es fuerte. Madre mía, el terror en un barco, ¿sabes? Ahora. ¿Me dejan coger flechas? Ahora. Bueno, pues nada. Voy a descansar a pesar de la adrenalina. De todo este marrón no me quito esta puñetera gripe de encima. Deja que me acueste unas horas para poder recuperarme un poco. He acunado a la abejita y me la he acostado. Creo que toda esta violencia la tiene muy alterada. Me ha preguntado, Mami, ¿por qué papá y tú empujasteis a toda esa gente? Yo le he dicho que era la única forma de salvarnos nosotros. Ha sentido... Pero no creo que lo entienda del todo. Tal vez... Debería haberle dicho antes... Debería haberle dicho otra cosa. No lo sé. En fin. Si se despierta antes que yo le lea alguno de sus cuentos. Parece que eso la calma. Espero que hayas podido solucionar lo de las raciones. Te quiero, Queen. Pues madre mía, se acostó... Y vinieron a vengarse, ¿no? O algo así. Pero ahora tengo flechas y no tengo el arco. Tenía que haber cogido el arco en algún lado. Pues nada. Voy a ir llevando flechas muy a lo tonto. O me dan el arco aquí dentro, claro. Que esa es otra. Podría fabricar un silenciador. Venga. Ahora sí. Pero había otra nota por algún lado, ¿no? Lo que me da miedo es encontrarme a la pequeña Queen. Es esta. Pero les dieron flechazos a todos mientras dormían. Madre mía. O sea que fueron los Scars. Estos estaban como huyendo de los Scars o algo así. Y... Rascataplan. Gracias por el pan. Tampoco me extrañaría que hubiera algún zombie aquí dentro, ¿eh? Pero yo quiero mi arco. Por ahí podemos subir. Pues vale. ¡Ballesta! Vale. ¡Ballesta! Has matado a toda esa gente. Vale. Y ahora me vas a dar... Pues mira. Para estrenarla. Esto se dispara directo. No hay que tensar. ¡Ahí va! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! Es que son flechas distintas, estas son flechas de ballesta, vale. No sabía que eran flechas distintas. Pero, me voy a curar. No sé si podría estirar un poquito más los botiquines ahora, pero, bueno, a ver. Muy buenas esas pastillicas, ¿cómo voy de pastillicas? Oh, si tengo un montón ya. Venga, pues, ¿a qué estaba esperando? ¿Botiquines más rápidos? Estaba esperando. Sí, ¿no? Vale. No sé de qué significa eso. Por lo mismo debería pillarme el de los cartuchos incendiarios, no por nada. Sino porque siempre ando falto de balas y si puedo usar materiales que me encuentro y que me los estoy dejando para... Claro, para fabricarme cartuchos, hay que usar alcohol, pero bueno. Y ahora ya llevo más cartuchos. Aunque por ahora voy a ir con la ballesta, venga. A ver, que arriba podría haber más, ¿eh? Y los hay. Vale. Madre mía. 350 años para... Para recargar. La puta ballesta. Vale, hay un botiquín aquí, ¿eh? Si tenemos que gastar uno, luego volvemos a por este. Se abre también para afuera. Todas las puertas del juego tienen... Tienen... La doble bisagra. Es que hay alguno más, ¿eh? Al menos allí uno. El osito de la muchacha, una moneda. Virginia Occidental. No sabía que había dos estados que eran Virginia. O son muy antiguas. Es que claro, puede que estas monedas, si son antiguas, sean estados que no existen actualmente. A mí no me suena Virginia Occidental. Hay dos estados que se llaman Virginia. Tengo que hablar de esto con Virginia. Está ahí dentro. Vale. ¿Hay puerta? No. Vale. Pues hay que tener especial cuidado. ¿Quién me ha visto? No. ¿Cómo me ha podido ver? Me van a incendiar ya. Ay, que esto no es la escopeta. A tomar por culo ya, hombre. No sabía que quedaba otro. Vale. Vale. Pues nada. Eso lo tengo que usar más. Me cago en la leche. Nada más que me venga alguien corriendo, le tiro una botella y le ataco. Si es que no sé por qué no tengo eso yo en cuenta. No hay nada. Bueno, por ahí puedo salir. Vale. Ese es el pasillo del que he venido. Este parco está infestado. Hostia, una caja fuerte No, no, espérate Ya encontraremos la Madre mía, se la tengo justo aquí Pues es que me das una caja fuerte Y me cierro Se ve que es de Que está hecho de botella, ¿eh? Ese silenciador, ¿cómo se veía la luz? Madre mía, sí Pues sí Sí que hay unos cuantos por ahí ¿Qué hago? Si no llevo arma Bueno, venga ¿Quién me ve? Ese de ahí ¿Me lo podría cargar con silenciador? Si eso Es que hace muy difícil Darles headshots porque el movimiento Es muy errático Y suena a botella, es que me encanta Bueno, da igual Podría intentar ir con la escopeta Esta tirafuegos Pero es que son muchos, ¿no? Y están ahí encerrados además A este con eso no Pero con esto No, no, que viene chasqueador Que viene chasqueador Madre mía ¿En qué lío me estoy metiendo? Venga, me he quitado los molestos de encima No No No, 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 no No, 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 no vale, a ver, madre mía, ¿dónde va?, vale, esta balita es gorda, ¿queda más?, vosotras, que casi me quedo sin balas, cárgala, de todas maneras, ya que estás, vale, vamos a investigar toda esta parte de barco, me han ido bien, súper bien ahí los cartuchos de escopeta, de hecho, no es que necesito alcohol, pero primero me voy a fabricar botiquín que he gastado, si me sobrase alcohol viene súper bien, porque es que puedes quemar a varios a la vez, cuando se te juntan así varios zombies, es una salvavidas eso, si no hay encerrado en ese pasillo, no me había dado cuenta que tenía salida, que podía dar vueltas y vueltas, pero, joder, necesito la combinación, eso sí, de la caja fuerte, que nadie piensa la combinación de la caja fuerte, va a estar aquí la combinación de la caja fuerte, espero que haya vuelta atrás, perdón, no, 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 por si acaso, primero voy a dar otra buena vuelta, porque no me fío una mierda, ¿qué hago yo con esto?, no me fío una mierda de que haya, de que la combinación vaya a estar por ahí, debería haber tenido más allá, pues no sé, es que por aquí he mirado todo, ¿no?, y arriba no creo que me dejen subir, a ver que haya mirado bien todo en esta central, ningún papel interesante, cerca del ordenador, mira, 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 que bien me hubiera venido eso, pues es que no lo veo yo, en papelito, vamos a imaginar que el código está aquí dentro y luego me dejan volver, porque si no he perdido esa caja fuerte, podría salir por una ventana, no tiene pinta tampoco, por la parte de arriba, bueno, si encuentro el código ya me las apañaré, me tiro, lo que sea, el problema es que no veo el código, ahí, ahí, aquí va a estar el código, dame mi código, abandonamos San Diego, nos dirigimos a Vancouver, había mucha gente intentando subir al barco y cada vez eran más violentos, pero logramos evacuar con éxito, éxito, 35 almas a bordo, Capitán I.J., Malidore al mando, dos pasajeros se han quejado de mareos, hemos improvisado una enfermería a la cubierta inferior para que descansen, conexión por radio en el puerto de Vancouver, tiene buenas noticias, no hay signos de infección en la población, el pasajero Barnes ha desaparecido en la enfermería, la tripulación ha ido en su busca, ¿de qué infección?, si es de 2013 esto, ah, pero es 4 de octubre, que es que estoy leyendo las fechas a la vez, como 10 de, al revés, como 10 de mayo, el pasajero Barnes encontrado, no estaba mareado, sin infectado, la pasajera Josephine Roberts se ha enfrentado a él ello y lo ha tirado por la borda, la petición de la señorita Roberts de una revisión médica para toda la tribulación ha sido denegada, ni siquiera tenemos los escáneres apropiados, también se ha denegado su subsiguiente petición de repartir las armas, no pienso dejar que la paranoia cabe en desastre, pues, la combinación, porfa, no sin protestar otros pasajeros que se quejaban de diversas dolencias, dolor de cabeza y indigestión mareos, han sido trasladados a la enfermería y puestos en cuarentena, estamos a poca distancia de Seattle, he intentado preguntar por el repostaje en varias ocasiones, en varios canales de radio, sin respuesta, seguimos adelante, todos los ocupantes de la enfermería han sido ejecutados, no estaban infectados, es un asesinato a sangre fría, nadie va a desembarcar hasta que encontremos a los responsables, como sospechaba fue Roberts, no nos disparamos el uno al otro, no creo que sobreviva, si me saco esta cosa seguramente me desangraré en unos minutos, voy a acercarme a la oriña para que la tripulación pueda desembarcar, el puerto está cerca, no puedo irme, oigo infectados al otro lado de la puerta, y si ella tenía razón, que desastre, ya pero no más al código, cago en la leche, pero esa estante ya la he mirado bien, joder, dónde está mi código, ahí sí que me dejó subir por el lo que no me hubiera servido, otras veces no, y que, no, por ahí no puedo saltar a tierra, me mato, ¿qué queréis que haga aquí arriba? No, no me dejan ni saltar esta valla, ¿para qué sirve subir aquí arriba? ¡Monedita de Utah! ¡Los Utah Gias! ¿Suele habrá para eso? Bueno, pues nada. ¿Y qué hago aquí dentro? ¿O cómo salgo de aquí? No, pues desde arriba tendré que volver a saltar hacia afuera. ¿Tampoco me dejan? ¿En serio? ¿Tengo que saltar para allá? ¿Me tengo que pillar del barco? O sea, ¿es sin vuelta atrás? ¿Y dónde estaba el código de esa caja fuerte? O sea, no puedo volver a la caja fuerte de ninguna manera, no me dejan, joder, pues me ha dejado una caja fuerte. Esa me está doliendo, de verdad. Y nada, pues además de la caja fuerte, lo que vamos a dejar es el capítulo. Hasta aquí llega este capítulo de Te las ófagas, parte 2. Nos vemos en Mind Game Plays. ¡Hasta pronto! Menos que estamos a uno. ¡Repúntamelo! ¡Eso, eso, eso! ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidada!